Nosotros respetamos a los gays, no los odiamos, los respetamos, es más, ellos se pueden salvar siguiendo los 10 mandamientos. Odiamos al pecador, odiamos el pecado, odiamos la falta hacia Dios. Si hablamos de toda la república, son una minoría, son cerca del 0.01% contra el 99%. Señor, por favor, que los legisladores sopesen cuánto sabemos a favor de la familia. Esos legisladores tienen mamá, tienen papá, tienen vida porque alguien se ha nacido. Los gays tienen vida porque alguien se ha nacido. Pues estamos nosotros un poco indignados ante la desinformación que sabemos que ellos están propagando, porque están propagando muchas mentiras y pues también indignados ante las opiniones que ellos han expresado que violentan nuestros derechos humanos y violentan jurisprudencias que ya no respaldan, como la jurisprudencia 43-2015 de la Suprema Corte de Justicia, en la que dice que prohibir el matrimonio igualitario es un acto de discriminación. Entonces, pues la ley está de nuestro lado, en realidad no hay mucho para donde hacernos. Está bien que cada quien tenga su opinión, pero pues al final del día, esas opiniones que no están basadas en derechos humanos no deberían regir una ley. Nosotros ponemos a celebrar a la familia como nosotros la concebimos. Pueden ser que ellos deciden unirse, pero no es un matrimonio. Un matrimonio como yo lo consigo es hombre o mujer. Tenemos derecho de decir lo que opinamos y nosotros nos tenemos que unir precisamente para opinar, expresar lo que opinamos nosotros. Creo que debemos ayudarlos a considerar la idea de la hombre-mujer, si digo mujer-mujer, hombre-hombre, porque los niños se confunden. Si las familias son así, Dios las estipuló de esta manera. No sé cuáles son sus argumentos, pero somos la contraparte y siento que el que ellos nos vean aquí, pues igual hace alguna diferencia. Estamos reunidos por la familia, la familia natural, les estamos protestando para que se quede así y porque eso es lo que nosotros creemos. Nosotros estamos a favor de la familia natural, entonces, pues por eso estamos protestando hoy. Nada más estamos luchando por los derechos de una familia completa. Dios creó hombre y mujer. No estamos en contra de los homosexuales, nada más estamos en contra de que quieran adoptar a un niño. Estamos aquí para manifestar nuestra voluntad de seguir defendiendo a la familia, hombre y mujer. Mi posición es que el respeto a los individuos es inapelable, pero no que una minoría quiera imponernos una moda. Así como ellos se manifiestan, yo también tengo derecho a manifestarme y decir lo que quiero. Quiero una familia de hombre y mujer, de padre y madre. Que hagan un contrato civil y pay, pero como matrimonio es un error. Que el matrimonio es para la familia y es estado de los siglos de los siglos, ¿verdad? Como matrimonio. Que se inventen otro nombre. Que nuestros legisladores vean que no somos borregos, que pensamos, que nos manifestamos y que ellos tienen que representarnos al pueblo en las cámaras. Eso es lo que espero, que se den cuenta que también pensamos y queremos. Muy personalmente, obviamente no puedo hablar por todo el grupo que está detrás de mí. Yo como individuo, sí puedo decir que hay una implicación negativa efectivamente hacia un grupo de personas y es un segmento vulnerable. Entonces es muy importante que se tome con cuidado lo que están diciendo estas personas porque las repercusiones que tiene afectan directamente a los derechos de los de acá. Entonces, desde un punto de vista personal, creo que deben de tener una mente más abierta hacia el futuro, hacia las personas, etc. En el sentido de que lo que dicen pueden estar afectando directamente a su familia, a sus hijos, a sus sobrinos, a sus primos, etc. De una manera en la que, como ya mencioné, les puede afectar psicológicamente, les puede afectar emocionalmente y socialmente. Y si nosotros estamos luchando por los derechos, ellos están haciendo lo contrario. Están luchando para abolir ciertos derechos que ya tienen ciertas personas y que ya está abogado desde una manera un poquito más constitucional. Ahorita estamos presenciando lo que es un performance, básicamente. Se llama Tu Voz, Mi Etiqueta y se agarraron de Facebook diferentes frases o diferentes comentarios que han hecho personas que apoyan específicamente al Frente Nacional por la Familia que tienen una connotación aversiva hacia las personas de la comunidad LGBT y a las personas que quieren ahorita por lo que estamos luchando que viene siendo por el matrimonio igualitario y por la educación sexual también en los niños, etc. Oye, esta bola de idiotas solo critican y claro, te insultan los nacos. Entonces, ¿ellos son los heteropóbicos? Lo bueno es que promueven la tolerancia e igualdad pero son los primeros en violencia. Estas frases son considerablemente graves en lo que están diciendo. Hablan de que las personas de la comunidad LGBT son del demonio, que les hacen atribuciones negativas, etc. Entonces, lo que hace a estas personas es llevarlas en el cuerpo para dar a entender que todo lo que se está diciendo a estas personas tiene una repercusión, promueve una cultura negativa hacia las personas de la comunidad. No, exactamente. No estamos peleando. Somos cristianos ambos. Y yo respeto mucho y yo nada más quiero saber exactamente el punto de vista. Porque yo soy cristiano y me interesa saber cómo andamos en los grupos cristianos. Te doy una tarjetita. Te doy una tarjetita. Escríbeme y te invito a un curso que se llama Homosexualidad y Biblia. La Biblia solo mencionan seis veces la condenación al homosexual. Oh, no. Tampoco habla de masturbación. ¡Órale! ¿Sí habla? ¿Cómo no? ¿El tecao Donán? Sí habla. Pero escríbeme y te invito. Yo te resuelvo las dudas ahí. No, es que ya hablamos. Los consejos del señor son tremendos, ¿no? Sí, dicen, pero... Preguntemos en el señor. Pero no es un poquito de responsabilidad de pacto porque estamos hablando de la condenación del alma, de los siglos, de los siglos, de la mente. Es responsable de odiar. Sí, odiar, sí, definitivamente. Nosotros no odiamos. Por eso, pero... Pero no se trata de ti, se trata de Jesús. Y se trata de lo que ya está escrito. Por eso yo soy tu sangre. Se trata de la Talmud, se trata del Antiguo Testamento. Perdón, no puedes votar mis derechos. No. No puedes votar mis derechos. Constitucionalmente. No, no, pero sí lo de abortar, digo. Pero sí lo de adoptar. No. Constitucionalmente, yo por ser mexicano o por recibir en este país, la ley me ampara. Y tengo los mismos derechos a todo. A todo. Perdón, no me hacen descuento en impuestos. No me tratan de... Yo no quiero que me traten diferente. Y a nadie. Quiero que respeten lo que por derecho me corresponde. Solamente es eso. Ok. Solamente es eso. No más. Les comenté a todos que Fuerza Civil no es una policía represora. Eso es muy importante. Ah, claro. Y estamos a la orden de todos los ciudadanos. Independientemente del sexo, de las cuestiones políticas, ideológicas, raza, color, la seguridad. Escúchame, escúchame, porque es importante puntualizarlo. Es que está hablando la autoridad. Tenemos que hablar de los comentarios que pudieran de una otra manera ser sometidos. No se puede llamar matrimonio para empezar, porque matrimonio viene de mater, que es matriz. Una matriz es para dar vida. Un matrimonio de una unión de dos personas del mismo sexo no genera vida. Eso no es matrimonio. Que sea una unión. Que se casen si quieren, pero que no se le llame matrimonio. Digo, no me provoca. Todos tenemos el mismo derecho de expresar nuestro sentir, ¿verdad? Nosotros venimos defendiendo la familia, ellos vienen defendiendo su postura. Todos estamos en un país libre y a mí no me molesta que estén ellos, porque yo no odio a nadie. O sea, no es una manifestación de odio, es una manifestación de amor. Familia tal como la originó Dios, hombre y mujer. Es su postura, la respetamos, pero familia somos más que papá y mamá. Que se den cuenta que también pertenecemos a una familia. La Suprema Corte de Justicia ya dijo que es un derecho constitucional de todo ciudadano mexicano o residente en este país decidir con quién formar su familia. Nosotros lo que estamos buscando es simplemente fomentar un mensaje de tolerancia, de amor, de respeto y de, también creemos un poco en que las religiones no deben de influir en las decisiones políticas de un país. Entonces básicamente es lo que estamos haciendo aquí, manifestarnos en favor de la comunidad LGTBQ y pues lo estamos haciendo a través del arte. Nos han hecho creer que podemos ser unas criminales abortando a nuestros hijos. Es una mentira. Y ahora nos quieren hacer creer que podemos escoger nuestro sexo. El género es un término semántico, es un término gramático. El sexo es un término biológico. quieren confundir a todas las poblaciones. No estamos tontos en la vida. No nos vamos a quedar callados porque vamos a defender nuestros derechos ante todo, los derechos de nuestras familias, de nuestros amigos LGBT. Somos personas normales que producimos cultura, que estamos en activismo, que somos ecologistas, que somos feministas. Los jóvenes LGBT tenemos muchas causas por las que luchar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!